Me parece como cuando llegamos a la calle, vemos todas las casas ahí de ladrillo y llegamos aquí y es como la única casa ahí con azul. La única bonita, ¿no? Diferente. Una casa diferente. Buscábamos un piso donde vivir a gusto cinco personas. La zona donde nos gustaba en Madrid era muy complicado encontrar algo que económicamente nos fuera viable. Cambiamos el chip. Decidimos buscar local. La parte así complicada fue cuando nos propusieron que las paredes iban a ser de bloque de hormigón. Eso fue, yo creo, el cambio más... Bueno, ese fue el detonante de empezar la... Sí, ahí fue cuando vimos que esto iba a ser una casa diferente. Todos los espacios son lo que nosotros queríamos tener... Pero no lo hubiéramos hecho así. Pero nunca lo hubiésemos hecho así y ahora mismo pasa el tiempo y no cambiaríamos absolutamente nada de la casa. Lo que trabajamos es una serie de espacios concatenados de proporciones similares que tienen como cierta capacidad de intercambiarse, ¿no? Y entonces ofrecen como una manera, ¿no?, de habitar alternativa, digamos, a la asignación, digamos, de usos precisos en dormitorios conectados por pasillos, ¿no? Sucede eso, ¿no? Que cada uno puede estar en algún sitio, no estamos nadie encima los unos de los otros, pero como tampoco hay muchas puertas, al final estamos juntos, ¿no? Estamos todos juntos, pero a la vez cada uno con nuestros espacios y eso yo no me lo imaginaba. Podríamos haber diseñado igual más bancos integrados, más sofá, yo creo que hay que dejar ese margen también para que el usuario se sienta cómodo, se siente en su casa. Tenemos que exprimir al máximo nuestra creatividad para que el propio espacio tenga unas condiciones de luz, de temperatura, de sonido, de materialidad suficientemente agradables y con las cualidades suficientemente trabajadas para que pueda sostener la vida de cada uno. A mí me ha parecido un proceso muy bonito, de construir, construirnos, o sea, no solo construir la casa, sino también de entendernos en la familia lo que nos gustaba. Ha sido una forma, no sé, muy bonita de hacer tu casa. Gracias. 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 Gracias.